María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó Para nacer el amor, como campo en el jardín, que a Dios se enamoró Las cuentas de mi rosario, son piezas de artillería Si lo hicieras estremecen, cuando digo Ave María Cuando digo Ave María, si lo hicieras estremecen Las cuentas de mi rosario, son piezas de artillería Las cuentas de mi rosario, son piezas de artillería